Tras finalizar lo que ha sido el Super 20, ya hace algunos días atrás, Bahía Básquet tiene en mente lo que va a ser el mes que viene el arranque de la Liga Nacional. Va a debutar como visitante ante Peñarol y Quilmes de Mar del Plata. Hablamos con Sebastián Ginovili, con el entrenador de Bahía Básquet, que habla de lo que fue el andamiaje del equipo en el Super 20. Y por primera vez toca el tema Juan Pablo y Santiago Aulet. ¿Por qué se fueron? ¿Qué le pareció la salida al entrenador de Bahía Básquet de estos cordobeses que hace dos días rescindieron su contrato? Creo que el balance fue positivo porque mostramos desde el partido uno a lo que intentábamos jugar. Y creo que en gran parte de los partidos se vio con cierta irregularidad, pero se vio. Entonces eso nos deja un poco conformes, pero bueno, esto es una competencia profesional y uno quiere ganar más. Y bueno, haber terminado en la posición cuatro hizo que por ahí te cruce con San Lorenzo, que para nosotros hoy es un rival muy complicado. Pero bueno, tenemos que ver más el desarrollo, el camino antes de llegar al resultado final, porque bueno, el torneo importante pesa ahora. Así que tenemos que estar preparados para eso. ¿Cuánto te dolió a vos la situación, Bahlet, tanto de Santiago como de Juan Pablo? Más allá de lo deportivo, sino del arraigo que había con ellos. Primero, hay que decir, y esto es personal, es que yo busco lo mejor para ellos y espero que ellos encuentren su mejor forma para volver a competir y sentirse cómodos consigo mismos. Después, bueno, hay muchas comunicaciones de la prensa. Me parece que nosotros fuimos claros en ese sentido, esperamos el segundo estudio, que era en diciembre, para tomar una decisión y sentarnos con el médico y opinar. Pero bueno, ellos pidieron la rescisión del contrato, tienen sus propios médicos, sus propias opiniones y están muy bien. Cada uno defiende su lugar. Yo quiero mucho a Juan Pablo y a Santiago. Entiendo que ellos quieren jugar y que están buscando una solución para su carrera. Pero me parece que nosotros tomamos la decisión que correspondía, pensando mucho más en ellos que en nosotros. Así que ojalá, vuelvo a repetir, que esto se solucione, que ellos encuentren su salud en óptimas condiciones y que vuelvan a competir pronto porque son dos pibes extraordinarios y grandes proyectos de jugadores y algunos con una realidad importante.